¿Mucha gente? Cada vez más, nos damos a gasto. Mañana podríais venir a echar una mano. Claro, así hacemos algo. ¿Entonces? Nada, seguimos en ERTE. Y gracias. ¿Y tú, hija? Buscándolo, pero los alquileres están imposibles. Y haremos lo necesario para que Madrid no se convierta en Caracas, que es lo que quieren los comunistas bolivarianos y filotarras. Para que Madrid siga siendo el motor económico de España y la ciudad más rica y más libre con los impuestos más bajos. Por otra parte, la Comunidad de Madrid renuncia a recuperar 3.000 viviendas sociales que vendió a un fondo buitre. Alega la complejidad jurídica de revertir este proceso y devolver las viviendas a la titularidad pública. ¿Qué? ¿Vais a votar o no? Sí, claro que voy a votar. Y yo, mamá, esta vez sí.